Puerto de Santa Cruz como un largo lamento, palomita en el viento, que llevará mi voz, mi voz, mi voz, perdida en el adiós, adiós de amor, locura del ayer, ayer de fuego bajo el caserón, el caserón refugio del amor, amor de amar bajo la nieve gris, y el gris del mar golpeando el ventanal, el ventanal donde tu boca azul, 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 tu boca junto al mar, puerto de Santa Cruz, pedacito de mi alma, mi guitarra en el alba, suele a veces llorar, las javiotas del mar, si preguntan por ella, dile que era una estrella, la volveré a encontrar, y el mar, el mar, de nuevo me dirá, dirá tu voz, perdida en el adiós, adiós de amor, locura del ayer, ayer que vuelve con tu risa azul, 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 tu boca junto al mar, mirar caer la nieve enloquecer, enloquecer, bajo aquel caserón, la nieve y tú y mi viejo Santa Cruz, puerto de Santa Cruz, puerto de Santa Cruz. ¡Gracias!